Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos bienvenidos y en una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que actualizara este análisis que ya había hecho de este youtuber que se llama José Torres el Rey de Alto Mando y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este youtuber él al día de hoy como pueden apreciar tiene 215 mil suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan a su canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte aquí como pueden apreciar ya estoy suscrito al canal de José Torres y bueno espero que tú también puedas ir a su canal y si así lo deseas que lo apoyes con tu suscripción vamos a ver qué tan activo se encuentra su canal de José Torres aquí podemos apreciar que su vídeo más reciente lo acaba de subir apenas hace 6 horas y ya tiene más de 3700 visualizaciones se llama no por ser mi mamá pero sí cocina súper sabroso su segundo vídeo más reciente lo subió apenas el día de ayer se llama siempre estaré aquí para hacer el bien su tercer vídeo más reciente lo subió hace dos días se llama y llegamos al lugar de la diversión el cuarto vídeo más reciente se llama así fue el detrás de cámaras grabando un nuevo vídeo con 5200 visualizaciones y lo subió hace tres días y hace cuatro días subió su quinto vídeo se llama así baila mi mamá con más de 16 mil visualizaciones aquí podemos apreciar que es un youtuber que está subiendo contenido frecuente a youtube ahora vamos a ver cómo comenzó su canal aquí podemos apreciar claramente que él comenzó hace ya 10 años su primer vídeo se llama José Torres lo más nuevo 2018 con 12 mil visualizaciones su segundo vídeo se llama el tierno el tierno se fue calibre 50 lo más nuevo el tercer vídeo que subió a su canal se llama lo más nuevo gracias a dios su cuarto vídeo se llama lo más nuevo voz de mandos su quinto vídeo se llama José Torres el rey de alto mando lo más nuevo y bueno aquí podemos apreciar que él tiene subiendo contenido ya 10 años a su canal ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares de José Torres aquí podemos apreciar que su vídeo más popular lo subió hace un año y tiene 1.5 millones de visualizaciones se llama la muchacha interesada video oficial su segundo vídeo con más visualizaciones se llama contigo con 1.2 millones y lo subió hace tres años su tercer vídeo con más visualizaciones se llama receta para la tos seca con 1.1 millón de visualizaciones y lo subió hace un año y su cuarto vídeo con más visualizaciones se llama la cumbia del coronavirus con 852 mil visualizaciones y su quinto vídeo con más visualizaciones se llama ya no te volverá a caer el pelo ya no se te volverá a caer el pelo nunca más con estos remedios supongo con más de 684 mil visualizaciones y bueno aquí podemos apreciar que ha venido de menos a más y bueno últimamente le está yendo bastante bien ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de sociable con relación al canal de este youtuber antes que nada te quiero recordar que toda la información mostrada en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales de youtube de los creadores de contenido y bueno aquí también consultada de este portal que se llama sociable este portal está dedicado a mostrar las analíticas de forma simplificada de todos los canales activos de youtube vamos a ver qué información nos tiene este portal de sociable con relación al canal de josé torres aquí podemos apreciar que él al día de hoy tiene 754 vídeos en su canal 215 mil suscriptores más de 26.8 millones de reproducciones de reproducciones el canal se creó en eeuu es de tipo música y se creó el 29 de abril del 2008 aquí podemos apreciar cuál ha sido más bien el que se encuentra en el ranking 27 mil 432 de los eeuu aquí podemos apreciar en la gráfica del comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido incrementos bastante interesantes como por ejemplo en septiembre del 2020 tuvo un incremento bastante interesante y aquí también podemos apreciar un incremento en el mes de mayo del 2021 posteriormente ha sido bastante estable el número de suscriptores que ha tenido este youtuber en los últimos 30 días por ejemplo se han incrementado en un 16.7 por ciento y al día de hoy en los últimos 30 días se han suscrito al canal de josé torres 7 mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha venido de menos a más aquí podemos apreciar que había sido bastante estable sin embargo tuvo un incremento bastante interesante en el mes de mayo del 2021 posteriormente ha sido estable el número de visualizaciones sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido un 19.5 por ciento versus el mes anterior sin embargo en los últimos 30 días tiene más de 1.8 millones de visualizaciones vamos a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este youtuber al día de hoy por subir sus vídeos pero antes te quiero invitar si así me lo permites que te suscribas a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito al día de hoy tengo 37 mil 400 suscriptores te quiero invitar que me apoyes suscribiéndote a mi canal que veas mi demás contenido al día de hoy ya casi tengo mil vídeos disponibles especialmente para todos y cada uno de ustedes si uno te quiero invitar de la misma manera que me dejes algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieras que analicemos aquí en mi canal y con gusto lo vamos a analizar vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando jose torres el rey de alto mando al día de hoy por tener más de 1.8 millones de visualizaciones en los últimos 30 días para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones que él ha tenido en el último mes lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas ahora lo vamos a dividir pero entre dos tomando en consideración que de los 754 vídeos que jose torres al día de hoy tiene en su canal que solamente se estén monetizando la mitad y nos da un total de 909 lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno te recuerdo que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal que se llama jose torres el rey de alto mando ronde los 4 dólares por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a multiplicar por 4 y nos da un total de 3636 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando este youtuber al día de hoy por tener más de 1.8 millones de visualizaciones vamos a validar que el resultado del cálculo se encuentre dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de social blade que lo mínimo que puede ganar este youtuber al día de hoy por tener 1.8 millones de visualizaciones si su canal tuviera el cpm más bajo lo mínimo que podría ganar el mes serían 455 dólares como mínimo y como máximo podría ganar hasta 7300 si tuviera su canal el cpm más alto aquí como puedes apreciar con un cpm de 4 nos da un total de 3636 dólares lo cual quiere decir que probablemente puede estar ganando esta cantidad al mes en dólares inclusive un poco más o bien un poco menos recuerda que el cálculo es mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal cuánto gana mi youtuber favorito se encuentra en la ciudad de méxico y es por ello que hablamos en pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar ganando un estimado de 73 mil 990 con 69 centavos más menos recuerda que el cálculo es mera especulación y bueno también aquí hay que descontar lo de los impuestos que todo creador de contenido estamos obligados a pagar por crear contenido para youtube espero que te haya gustado este análisis que me hayas entendido el por qué gana tal cantidad bueno según mis cálculos que te hayas motivado a crear tu propio canal si ya lo tienes que no lo abandones que te suscribas a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito y así mismo te suscribas al canal de josé torres el rey de alto mando muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo